El presidente de la Cámara de Comercio explica los motivos por los cuales la compañía Pedro Gómez fue la encargada para construir el nuevo proyecto. Al mismo tiempo, durante el lanzamiento de este proyecto, comerciantes de la capital mostraron su inconformismo. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio asegura que la construcción de la nueva sede obedece a los objetivos de la entidad con el comercio del departamento. Gracias. 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 ¡Sacord A1 Evenodes! Durante la presentación del proyecto, algunos comerciantes mostraron su inconformismo con respecto a la construcción de la nueva sede. Gracias por ver el video. Los comerciantes iniciarían una veeduría a la construcción del proyecto debido a que allí se invertirán recursos públicos. Carlos Rojas, presidente de la Cámara de Comercio, habla sobre las razones por las que la firma Pedro Gómez fue la escogida para realizar la obra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Cámara de Comercio planea construir una nueva sede. Mientras tanto, algunos comerciantes del departamento creen que allí no han recibido la atención necesaria para la realización de sus actividades comerciales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.